Primero, voy a agarrarlo con mis manos, voy a acudir así, voy a mostrarlo de un lado, lo pruebo del otro, te voy a dar uno de mis guantes que me vas a cuidar muy bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Puedo mojar en voz, ¿sí? Lo vamos a poner acá, y voy a pedir que lo digas así. Feli, a ver, poné una cara de madre, ¿cómo sería una cara de madre? Bueno, tenemos unas propuestas para que vengan ahora en las vacaciones al teatro. Siempre, hay que ir siempre al teatro, pero bueno, a veces en las vacaciones hay más tiempo, así que aprovecharlo para eso. Así que bueno, por un lado, ya ahora el lunes, el primer lunes, ya, lunes 17 y miércoles 19 voy a estar en la Sociedad Francesa a las 16 horas, con un espectáculo que se llama Hora de Magia, que es un poco del estilo de lo que vengo presentando los años anteriores, a los que están un poco acostumbrados, que vienen siguiendo. Bueno, eso por un lado, y por otro lado vamos a estar presentando, bueno, con Lari, con Mayra y Belén, otro espectáculo que se llama Hora de Clown, que es como la novedad de este año. La magia nos encanta y los chicos lo siguen a Nico por todo. En medio de los dos shows de Nico, del martes 18, a las 17 horas, en la Sociedad Francesa, los dos. Y algo distinto, que no se ve muy seguido acá en Salto, y está bueno, está bueno que vayan, que es algo... ¿Por qué habla de Clown? Uno se pregunta, ¿qué es el Clown? Sí, a ver... Y bueno, no, vayan a verlos. No, bueno, el Clown es una técnica de teatro que busca más que nada el juego y conectar con los sentimientos y todo, como que busca el payaso interior, porque cada uno, todas las personas tienen un payaso interno. Y como que hay que sacarlo afuera, porque es hermoso compartir y todo. Entonces trata un poco de eso y es más o menos lo que tratamos nosotros de compartir todo. Sí, como potenciar algunas características propias de cada uno y poder llevarlas a la escena. Y bueno, hacía mucho tiempo que teníamos ganas de armar algo juntos. Y bueno, se dio esta oportunidad hace un par de meses que venimos laburando. Me gusta la propuesta, ¿eh? Porque gente joven, gente de salto, que vienen a brindar el arte, la alegría. Así que, bueno, no hay excusa para no lunes, ¿eh? No hay excusa. Esto va a ser entonces, lunes y miércoles... A las 16 horas. Con Nico. Y después tenemos ahí el martes que nos quedó ahí. En el medio. En el medio para divertirnos. A las 17 horas. A las 17 horas. Todo esto en la sociedad... En la sociedad francesa. En la sociedad francesa. Sí, sí.